Continúa el Real Zaragoza preparándose para saltar en las mejores condiciones posibles el ansiado ascenso a primera división. Eso sí, para ello deberá salir airoso de 11 jornadas que se disputarán en un periodo muy reducido de tiempo, por lo que será preciso que todos den lo máximo. Al final la recuperación es muy importante, como dices tú, en 32 horas volver a jugar, hay que estar preparados todos y creo que todos con confianza en nosotros mismos vamos a sacar adelante todo esto. Aunque la ilusión y la ambición no pueden verse reducidas, Alex Blanco sí recuerda que necesitarán cabeza fría para afrontar esta recta final. La verdad que para nosotros es un plus, como dices tú, es un plus de motivación, de ilusión, de encarar estos 11 partidos como 11 finales, pero yo creo que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que tomárnoslo con serenidad y estar concentrados en cada momento y creo que lo sacaremos adelante. El equipo trabajará de nuevo este sábado en una sesión preparatoria que dará comienzo a partir de las 9 y cuarto en la Ciudad Deportiva.